Oye Estela, venga a cantar una cumbia salvadoreña Claro que sí, mago Oye, pone sabor con esa guitarra Éxale Yo soy la que hace sufrir a los hombres Me gusta que todos se mueran por mí Entre las mujeres soy conquistadora Pobito es el hombre que me haga sufrir Yo soy la que hace sufrir a los hombres ¿Tienes miedo? Hola, un matito Ah, qué bonito ¿Tela, qué le parece? Aquí está área Está muy bonito Pero dice que aquí hay lagartos y lebras Sí, que no estemos sacando Estela no saca las manos Porque dice que no sacamos las manos Porque soy tan caprichosa Que no los puedo querer Hay caprichosa, hay caprichosa A mí me llama la caprichosa Hay caprichosa, hay caprichosa A mí me dicen la caprichosa ¿Está muy interesante? No les preocupe Cuando se m鹹a Se me llama la caprichosa Aquí está en marcha La caprichosa ¡Suscríbete al canal! 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 aquí está, aquí está ya lo puedo Daniel, le gustó este? si, vale la pena este vale la pena no, no y no no, no, 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 no no, no here come the girls ah, no and a wonderful bird mobile which has birds on it and it goes around the ground Oye Antonio Cruz Es mejor que te levantes Y no seas aragán Porque si no Te van a fastidiar Como pastilla galmaga Ay que linda es la mañana Cuando me despierto Pájaros cantando Y gallos también La gente contenta Levantada está Es un nuevo día Y hay que trabajar Ay que linda es la mañana Cuando me despierto Mi esposa cocinando Y mi mamita también De repente vienen Y me dicen así Oye viejo No seas aragán Levantate ya Hay que trabajar No seas aragán También lo mismo les pasó a los hermanos José y Jaime Castañeda Allá en Guatemala Ay, qué linda es la mañana cuando me despierto Pájaros cantando y gallos también Óyeme mi vieja, házeme un café Aunque al trabajo yo no voy a ir Ay, qué linda es la mañana cuando me despierto Pájaros cantando y gallos también Otra vez mi vieja viene a joder Me vino a decir Eres zaragán Levántate ya, hay que trabajar No seas zaraga Ey, Edgardo Cruz Patien, tú levántate Porque desde San Miguel Viene Karina Lari A molestar como lo hizo Estela Ja, 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 ja Yo mejor me voy Salud, pues Oye Estela Ven a cantar una cumbia salvadoreña Ja, 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 ja Claro que sí, mago Oye Tiene sabor con esta guitarra Éstole Miren muchachos Vamos para arriba de este árbol Allá se logra ver Si, allá hay gente, miren Bueno, la verdad no sabemos cómo es Pero aquí vamos a ver cómo es la cosa Gracias, gracias por estar ahí Viendo nuestros videos Nuestras locuras Están en Disney junto con nosotros Claro que sí Vamos a ver Tiene nada ¿Y esto qué es? Miren cómo se ve, qué bonito Esto se ve súper bonito muchachos De verdad es una Como casa arriba de este gran árbol Daniel ¿Y Jansi qué se hizo? ¿Se fue? Bueno, se fue Que se necesitaba agua Pero mientras tanto Nosotros vamos avanzando Porque aquí Aquí no se pierde nadie Estamos muy pendientes Estamos Conociendo lugares nuevos Voy a voltear la cámara Para que vayan viendo también ustedes Y ya está ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonito! No se puede No, esto no da vuelta Daniel ¿Usted quería darle vuelta Gato a esto ya? ¡Epa! Le saluda a todos los niños Que nos están viendo Sé que es un video Que les está gustando Porque es muy, muy, muy especial Este lugar acá Este es Disney Muchachos ¡Mami! Donde todos los sueños Son realidades ¿Te gusta Kirchho? ¡Guau! Miren, miren Que bonito Una cama No, hijo Esto solamente es Para que se vea bonito Pero ¿Por qué hay? ¿Ah? No sabemos Pero lo que sí que está bonito Esa es la realidad que hay Bien, en estos momentos Estamos en la mera cima Del árbol Esta casi tiene una marca Una marca tiene Miren Este otro lugar Vamos a meter la cámara Eso Miren, que bonito Le gusta ¿Le gusta? Está muy bonito ¿Vá guay No, 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 no No, no, no No, no, no Socan No, no, no guau qué bonito daniel andas a casas coras bueno ese fue el recorrido en todo el árbol